Bueno, tenemos el honor en esta escena de la industria 2015 de tener a Beatriz Pagliari, la licenciada que, entre otras cosas, es la encargada de que, bueno, de la Argentina se pueda exportar e importar. Estás en el sector de comercio exterior. ¿Cómo andás? Mira, muy bien. Hace muchos años que estoy trabajando en el gobierno nacional y a cargo del comercio exterior estuve en la Secretaría, lo que era la Secretaría de Comercio Exterior. Pero ahora soy directora general adjunta de la aduana. Y la verdad que es fantástico cómo poder unir los organismos y poder trabajar en conjunto para facilitar justamente la gestión del comercio exterior y hacerla competitiva. Eso es un lugar, Beatriz, donde uno tiene realmente un gran conocimiento de la industria, del comercio. Es el mejor termómetro que uno tiene de lo que está pasando, ¿no? Sí, en realidad el termómetro uno lo tiene con los empresarios y viendo cómo están activas sus empresas. Y ayer en el parque industrial, la verdad que fue fantástico. Primero que yo no había visto nunca de la piedra de la montaña convertida en un producto con tanto valor agregado. Así que fue fantástico lo que vi, pero la fábrica de motores y, bueno, de motores, de reparación y de... De bloc. Exacto. Es realmente un ejemplo en América. Un ejemplo fantástico y que ahora piensa trabajar en todo lo que se está desarrollando el gobierno nacional con los trenes. La verdad que lo que vi ayer son planes de inversión, de ampliación. Quiere decir que realmente estamos en la buena senda. Y la fiesta lo que percibís es un grupo empresario activo y con pertenencia. Es decir, tienen... La gente la ves al empresariado con ganas de exportar, de importar, de dar ese salto a lo que es el comercio exterior. Sabemos que has venido invitada por Alberto Nievas, que es uno de los precursores en cuanto a la exportación en su momento a Venezuela, además, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo lo conozco a Alberto Nievas como a todo el grupo empresario de la maquinaria agrícola de la provincia de Buenos Aires, cuando tuve a cargo en el 2004 y 2005 el comercio exterior de la provincia. Y siempre nos mantuvimos en contacto. Realmente ellos son un ejemplo. Y como con las negociaciones que se hicieron y con el comercio que se hizo con Venezuela, ellos cambiaron su matriz productiva. Cambiaron la matriz productiva de toda la provincia de Buenos Aires en términos de maquinaria agrícola y es uno de los pilares de la oferta exportable argentina. El método de siembra, es decir, junto al INTA, como los empresarios de la maquinaria agrícola participan en todas las rondas internacionales y son un modelo a repetir, por supuesto con las características de suelo de cada país. ¿Cómo está este último cuatrimestre? Viene un cuatrimestre, bueno, político, de elecciones, de mucho bombardeo seguramente, de muchas presiones. Pero ¿cómo se mantienen ustedes en cada uno de sus puestos, trabajando? ¿Cómo está? No, la verdad que muy bien, pero ayer la sensación que tuve cuando salí del parque industrial es que hay que salir de la mala onda de la capital federal, porque Olavarría está contenta. Te vas con energía. ¿Estás de pie? Me voy con energía. La verdad que fue fantástico venir y trabajar en conjunto. El comercio exterior tiene una baja de los precios internacionales de la oferta exportable argentina y en general, en particular de la Argentina, para todo el mundo, que es sin ninguna duda muy significativa y tenemos que trabajar en ese sentido, en ser muy competitivos y saber que tenemos, como están haciendo Olavarría, seguir invirtiendo y seguir apostando. Una de las cosas que veíamos en el mármol, que hoy tiene dificultades para ser exportado, el plan Procrear les dio una reactivación enorme a todas las industrias que son proveedoras de la industria de la construcción. ¿Importante? Sí, sí, la verdad que eso fue fantástico. Y recordamos hoy fuera de cámara, cuando habíamos ido a Brasil, que tuve la posibilidad de cubrirlos, que realmente fue un viaje espectacular, creo que inolvidable, por lo menos para mí y para muchísimos empresarios que fueron, porque ahí se peleó realmente mano a mano, uno veía como lo difícil que son los brasileros, ¿no? Los difíciles que son los brasileros, pero bueno, fuimos con muchos empresarios, éramos una caravana que llegó a San Pablo, tuvimos el apoyo de la Federación de Empresarios de San Pablo e hicimos un trabajo espectacular que nos permitió realmente después trabajar con el gobierno de Brasil, con la razonabilidad que teníamos que trabajar. Bueno Beatriz, espero que disfrutes la cena, gracias por estar en Olavarría, bueno, dejamos, está el Intendente esperando para poder hablar con vos y bueno, y esperemos que vuelvas y que infundas este entusiasmo a la gente que las cosas se pueden hacer. Es que el trabajo hay que hacerlo entre los funcionarios de gobierno, que somos los que tenemos que aplicar las políticas públicas, y los empresarios que son los que les duele el zapato del día a día. Entonces uno no tiene que trabajar desde una entelequia, tiene que trabajar en conjunto, y así fortalecemos el crecimiento para todos los argentinos, todos involucrados. Muchas gracias. Gracias.